hoy vinimos a caminar por un senderito muy bonito me salió inversito y estamos en burlington ontario como explicarles sobre el lago ontario a una hora al west de toronto estamos muy cerca a niagara falls como a unos 50 minutos y vamos a tratar de presenciar la pasada de estos barcos con siguiendo este camino hasta el final esperamos mostrarles otro atractivo diferente que tiene este bello país llamado canada bienvenidos esto se convierte en todo un programa que paraliza propios extraños y la gente se baja de los vehículos en una autopista bastante transitada en la vía hacia las cataratas del niagara entonces la gente en este instante donde para y dice me voy a ir a asomar a ver el paso de estos barcos desde burlington bueno aquí llegamos lo más cerquita posible para presenciar este paso de este barco carguero ese es el puente largo que une el puente alto que une burlington y hamilton ontario ahí está anunciando esto es como un canal de panamá un canal de los tantos que hay de barco a barco le están dando la bienvenida sí señor el uno dijo yo voy a pasar y el otro haga de papá no hay problema y aquí está siempre siempre la bandera recuerden que siempre se les mostraré en cada una de mis emisiones porque es un orgullo el ondear la bandera canadiense al paso de los turistas al paso de los inmigrantes y los buques también vienen bien encargados de muchas ilusiones de muchos productos de muchas cosas buenas para todos los seres que habitamos estas tierras parece uno que parece como si no fuera a pasar wow está bien 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 cerquita al nivel wow muy bien algún sobreviviente allá en el barco alguno hispano policial o algo hoy en cambio estos son los típicos canadienses la pareja canadiense con su yatecito ahí va la cucha y el cucho la buena vida vean vean la buena vida mejor dicho no les duele una muerte a las pobrecitas y aquí viene la gente en bicicleta ambientes sanos que te da canadiense con la madre y ahora cambiamos de panorama y nos venimos aquí a orillas del lago ontario un parquecito play area para los muchachos para los niños hasta para los grandes también no? los grandes ahí se entienden esperando se llaman los niños David ahí estamos y al fondo está el lago ontario una panorámica, la gente en la playa unos se meten al lago y otros hacen sus barbecues, sus asados, sus encuentros familiares en mesas de picnic o en el propio suelo aquí cada uno se hace el ambiente familia originando desde el lago ontario al costado west estamos hablando de los lados de burlington los barcos que vienen desde estados unidos y que más adelante les vamos a mostrar cómo hacen ese paso a nivel de los puentes que se suben para atenderlos a ellos les mostramos aquí el ambiente que se vive en una de las playas del lago ontario uno de los cinco lagos más grandes del mundo y allá en esa esquina que ven ustedes allá donde termina a ver dónde está mi mano por acá está la torre de toronto estamos como a una hora en carro de la torre de toronto y no sé si en barco pero yo creo que para ahí unas dos horas en barco así que lago ontario uno de los cinco grandes lagos de canadá aquí cada cual se hace el ambiente o vienen a caminar con el perrito que es el mejor amigo del canadiense al que van a mandar en diciembre unos tres o cuatro meses a lugares más calientes porque hasta el perro lo mandan para otros países a protegerlo así son de consentidos acá los perros vean, ahí está, ahí está, vean, perro por todo lado y cada cual aquí en su espacio se meten al lago allá las gavioticas al fondo dándose su tour y el que quiera mirar también a través de estos wow, ¿qué estás viendo Ñañe? ¿estás viendo Canadá? ¿todo el lago? ¿sí? también lo pueden hacer acá echele monedita y lo vas a ver hola papi hey, ¿estás viendo Ññeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe